PENAR DE SUFRIR He sufrido, he penado Por culpa de esa mujer Mi hija me engañado Con un tonto me ha dejado Y fue de todo el que era Al recibir la cuenta Con un tonto me ha dejado Con un tonto me ha dejado Y fue de todo el que era Y con todo mal jugo Pero cuando me creí Mira yo me restituí Y aún me miedo me ir al mar Y ahora quiero vivir He peinado He llorado Por culpa de esa mujer Mi hija me engañado Con un tonto me ha dejado Y yo me quedé Y yo me quedé Y yo me quedé Y yo te quedé Al recibir mi acuerda Kon todo lo contrario No era yo, no era un barrio Y por todo manjuro Me he dicho cuando me enteré No te quito hasta el comer Y aunque me doy en el alma Ya no la quiero vivir Por tu paz está muy bien Por tu paz está muy bien Esperado, esperado Por tu paz está muy bien No me he dicho cuando me enteré Según lo de mi querés Mala mujer Esperado Por tu paz está muy bien Arrie los ojos y a tanto damos Por el camino nos encontramos Y mejor Esperado Por tu paz está muy bien Ya no la quiero volver a vivir Ya no la quiero volver a ser bien Ya no la quiero volver a la mujer Ojalá te parte un cargo Ojalá te parte un cargo Pero te voy a volver a vivir Ya no la quiero volver a vivir Ya no la quiero volver a vivir ¡Gato la vieja de verdad bien gente! ¡Gato! ¡Aguien va a poder! ¡Gato la vieja de verdad! ¡Muy! ¡Aguien va a poder! ¡Bien! ¡Oye a mí, amigos! ¡Aguien va a poder! ¡Aguien va a poder! Verano, un gol para esta mujer, yo necesito fuerza de niños, y esa a mi me regalo, abuso. Verano, un gol para esta mujer, al raro como cantando, por esa mano no tengo gran voz, ya le voy a vivir. Verano, un gol para esta mujer, para que manda a la mujer, ya no la quiero volver a ver que en este momento. Verano, un gol para esta mujer, al raro como cantando, por esa mujer, al raro como cantando, por esa mujer, al raro como cantando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!